Te pedí algo apoteósico, Pierre, una inauguración con una banda decente, con presencia del alcalde, con fuegos artificiales. ¿Y cómo quería que haga mi cine? Solo tuve seis horas para organizarlo todo. Nada más que suficiente para conseguir algo mejor. Con los 50 mil soles que me dio, solamente pude pagarle a los dueños del colegio, pude mandar a hacer el cartel, coser las insignias y componer el himno. Es más, él lo cantó. ¡Qué horror, Pierre! ¡Por Dios, cállate, por favor! Me gustaría que valorara más mi esfuerzo, Visi. Está bien, aquí tienes 50 soles para tu gaseosa. Dime una cosa, Pierre, ¿cómo se llamaba el colegio antes? María Rey Gémezí. Ah, importante. En fin, aquí lo más importante de todo es que Francesca se comió el cuentazo. Eso sí, no vuelvo a olvidarme de mi aniversario, trae muchos problemas. Mi amor, me encantó la sorpresa. Mi mamá estaría tan contento. Ahora entiendes por qué me demoré semanas en prepararla. Sí, sí, entiendo, claro que sí. Perdón, disculpe, pero señora, ¿los niños quieren tomar una foto con usted? ¡Claro que sí! ¿Me acompaña? ¡Claro! Francesca se comió el cuentazo. Eso sí, no vuelvo a olvidarme de mi aniversario, trae muchos problemas. Aprenderá a valorar mi esfuerzo, Misi. Por las buenas o por las malas. Vengo a deliquidar a Pacho por sus servicios. No me gustó que desconfiaras de mí. Me dolió mucho. Bueno, tienes que aceptar que tu explicación no fue lo más convincente. Es que no te podía adelantar nada. ¿Te imaginas? Hubiera arruinado la sorpresa. Ahora lo entiendo. Perdóname. Pero tengo que admitir que nuestra diferencia de edad hace que a veces me sienta vulnerable. Ay, amor, ¿eh? Que eres tan atractivo, tan vital. Y tú, tan inteligente, tan elegante, tan guapa. No tienes que preocuparte de nada. Tienes todo lo que necesito. ¿Me lo juras? Que me parta un rayo, si miento. Amor. Feliz aniversario. Tiene doce diamantes. Uno por cada mes que pase a tu lado. Me encanta, me encanta. Yo también te compré algo. Lo mandé a traer de Nueva York. Es tu marca preferida. Ay, qué lindo. Gracias. También te compré un celular para reemplazar al que te robaron. Gracias, amor. Pero la verdad, con un tiramisú hubiese sido suficiente. Me haces tan feliz. Voy por agua, ¿quieres? No. Ya regreso. Gracias. ¿Verdad? Esta es la última vez que te uso, mi fiel compañero. Te estuve llamando. No sé nada de ti desde que te fuiste de mi casa. Perdona que no te haya contestado. He estado en mil cosas. ¿Y al final qué le pasó a tu restaurante? Nada trágico, felizmente. ¿Y tu esposa? ¿No te reclamó por haberte desaparecido tantas horas? Ella me hace lío por cualquier cosa. Entonces estás bien. Ahora que hablo contigo, mejor. Te extraño. Y yo no veo la hora de volverte a ver. ¿Te parece bien mañana? Cuento las horas. Ya me voy a dormir. Besitos. Que descanses. Chao. Ahora, el tiramisú con mi esposa. Bueno, es parte de la chamba. Si la vida es una sola. Aquí las palabras sobran. Si me quedo. Saliste bien hidrado de esta, Dieguito. No eres tan imbécil después de todo. No eres tan imbécil después de todo. Pero qué cuernos. Oye. Oye, ¿sabes qué hora es? Buenos días, señor Montalbán. ¿Se puede saber qué haces aquí, infeliz? ¿Cómo estás, señor Montalbán? No me dirijas la palabra. No seas insolente. Y ahora responde a mi pregunta. ¿Cómo le voy a responder la pregunta si no le dirijo la palabra, señor? Graciosito eres, ¿no? ¿Qué haces aquí en mi restaurante? Estoy trabajando, pues. Eso es imposible. Porque si no recuerdas, yo te despedí. Sí. Me despidió. Luego me volvió a contratar. Después me fui. Y ahora doña Francesca me volvió a contratar. Mentiras. No, la verdad. Impossible. Así son las cosas. A ver, vamos a constatar si es cierto. A ver, sí. ¿Por qué no contesta? Es que doña Francesca tiene muchas responsabilidades. Cierra la boca, palurdo. Francesca no puede haber tomado una decisión de ese tipo sin mi consentimiento porque yo soy el amo y señor de este restaurante. Hola, papá. Alesia, ¿tú sabías que Francesca contrató a Jimmy como mozo? Sí. ¡Ah, pero este es el colmo! ¿Cómo es posible? ¿Yo soy el último en enterarme en mi propio restaurante? Ya, ya. Tranquilo, tranquilo, papá. Valga en verdad, eso hace falta mano. Sí, sí. Pero no cualquier mano. En eso estoy de acuerdo contigo. No, esto lo tengo que averiguar ahora mismo. Por favor, Alesia, encárgate de que este González no haga cualquier desastre. No, no. Tranquilo. Yo lo voy a estar chequeando. ¡No le voy a quitar los ojos encima! Y los labios. La más bella. Ella es un ángel que piensa en la tierra. Ay, vamos a chequear una barra. Yo lo sé. Y deja huella. Huele a muy... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!